Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Como responsable Como presidente municipal de Medios de Comunicación y en el 2023 y en el 2023 y en el 2023 nos vamos a presentar para que nos dejo conocimiento pues claramente nos vamos a venir acá llevar a cabo diferentes gestiones nos vamos a llevar a cabo por eso nos vamos a presentar antecúinale primeramente primeramente en la verdad por agradecimiento le denle a tarón de escucharle a taná de guanote de opinión sobre esta gestión de para mí a nadie de ir a cari superarle y es que le den y es que le va a venir a representar a todo nivel pero en este caso a través de este medio de comunicación y en el país va a estar le denle a escuchar esta palabra venir a presentarme primeramente en la verdad de tu salud en especial a cada doctor queridos hermanos tanto veni y la ven y yo venir a venir a presentarme al principio en el mes de febrero pues al día venir a tocar todo la dieta y no cuestionar por eso en esta parte voy a presentar las gestiones que hemos logrado en este año 2023 gracias a ustedes que me escuchan a través de esta de estos comunicaciones pues reciban un cordial saludo de parte del ayuntamiento constitucional de este ejercicio 2023 al principio de recibir el encargo pues luego gestionamos para la acreditación y ya después de ahí gestionamos ante las dependencias competentes y logramos en el mes al principio del mes luego nos pudimos ante las dependencias hacer escrito solicitud para que porque las instituciones educativas principalmente preescolar primaria secundaria y el viejo que están aquí en nuestra comunidad hemos logrado que dieran muebles para las instituciones educativas de preescolar y primaria por eso a lo mejor ustedes también vieron en las redes sociales que ahí estábamos entregando esos muebles al siguiente también gestionamos para una antena para el internet para todos esa antena también ya está instalado está funcionando y falta que entreguen las tarjetas para que así la ciudadanía ya todos tengan sus tarjetas para este internet para todos y así también realizamos los trabajos en nuestra comunidad en las calles principalmente sabemos que muchas calles de nuestra comunidad ya están muy deteriorados por eso una calle que baja hacia el pueblo viejo que la calle se llama constitución ahí pavimentamos un buen tramo para rehabilitar esa calle así como hicimos un muro de contención de la capilla del pueblo viejo y el barandal de la capilla como así también aportamos materiales para la construcción del campanario donde se pusieron las campanas allá en el pueblo viejo ahí se aportó el material para que los encargados del santo templo católico ellos son los que pusieron la mano de obra y se llevó a cabo esta obra así también hemos participado en este año la fachada del palacio municipal en donde en este año se puso una campana porque sabemos verdad que todos los municipios todos los palacios municipales tienen una campana y nosotros no lo tenemos y ahora en este año en este 15 de septiembre de este año se inauguró esa fachada del palacio municipal con su campana y así también verdad las obras que hemos hecho es la red del agua potable esta red del agua potable tiene desde comienzo la captación cárcamos paneles solares líneas de condición de agua con mangueras con un una longitud de 11 kilómetros y así también se construyó el tanque del almacenamiento del agua de un total de 10 por 10 por 3 metros de altura con 270 mil litros de agua esa conducción también de ahí se viene la conducción para que llegue aquí en el tanque del agua potable de la donde se encuentra la escuela telesecundaria y otro tanto de la conducción de manguera hacia el rancho el arenal porque sabemos que ahí todavía no hay agua potable y ahora en este año se está presentando estas obras así así también como el pavimento pavimento estampado aquí en la calle en frente del palacio municipal la calle avenida oaxaca que es un buen tramo que se hizo en este año 2023 que está a la vista y así también se hizo otra pavimentación de otra calle que va hacia el pueblo viejo con una longitud de 100 metros de largo por 60 de ancho también la construcción de unos letreros en frente del palacio municipal y así también los letreros que se encuentran al momento en el lugar el mirador así también se hizo la remodelación del techo del kiosco que se encuentra en frente del palacio municipal fue también se compró también la pintura para que se pintara el palacio municipal así también de acuerdo de los proyectos que hemos trabajado durante este año los proyectos logrados de este año son como los instrumentos de la banda de música regional estos instrumentos lo hemos logrado a través de gestiones ante limpia del gobierno federal y gracias a ellos que nos apoyaron una cantidad para que se comprara estos instrumentos y así también gracias a un ciudadano nuestro que sabemos que sabe de música y él es la que está enseñando a todos los jóvenes para que ellos puedan participar en esta banda de música y así también en las gestiones hemos gestionado para que pasara una caravana de salud en nuestra comunidad para que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas en donde no tenían acta de nacimiento la corrección de acta de nacimiento la cur la credencial de lector y así también se checaron por las enfermedades que hay en este momento por eso esta caravana de salud vino y se presentó aquí en nuestra comunidad en frente del palacio municipal para el beneficio de nuestros y nuestras ciudadanos y ciudadanas y así también hemos gestionado ante las dependencias del gobierno con un programa que se llama ver bien para aprender mejor hemos logrado de conseguir lentes para los alumnos de tanto de la escuela primaria como de la escuela telesecundaria para que ellos también puedan aprender como dice el nombre ver bien para aprender mejor así también hemos este gestionado para las madres solteras para que reciban un apoyo a través del de las dependencias gubernamentales como es la tarjeta margarita masa en donde las madres solteras ellas han recibido una cantidad a través de estas instituciones logrado a gestiones de nuestra autoridad de este año así también como hemos visto y hemos escuchado se está participando en las instituciones educativas tanto la escuela primaria la escuela telesecundaria y el llevo y los padres de familia solicitamos una brigada de prevención de delitos para que ellos ellos participaron en nuestra comunidad tanto en la escuela telesecundaria como la escuela primaria la escuela llevo junto con los alumnos y padres de familia para que ellos reciban una capacitación de esta prevención de delitos para que ellos no no pueden participar en esos en esos delitos que otras personas de afuera vienen a presentarse en nuestra comunidad por eso estas brigadas venían de la Secretaría de Seguridad Pública han participado dos y tres veces a nuestra comunidad también hemos también participando y gestionando también para que nuestra comunidad esté más segura de la delincuencia hemos puesto cámaras de vigilancia en donde se encuentra el arco de la entrada de nuestra comunidad para que así también podamos ver quiénes y quién entra en nuestra comunidad para así ver si ellos entran con una intención bien o con otras intenciones así así también hemos gestionado junto con las demás comunidades de nuestra región que a mí me nombraron como presidente de la microregión unión fuerza y trabajo del sector Marcos Pérez para que para gestionar ante las dependencias gubernamentales para la rehabilitación de la pavimentación asfáltica del camino de la carretera federal hacia el tronque del camino pavimentado de cabeceras municipales de San Miguel a Loapan en esta parte la dependencia de cabien que es caminos de bienestar ya nos dieron el número del expediente que se encuentra en finanzas ahí están programando para que participen con las cantidades para esa rehabilitación de este camino por eso ahí es juntamente con los demás con los demás presidentes municipales de Santana de Avejones de San Juan del Estado gracias a la autoridad de San Juan del Estado que en este año hemos trabajado bien que hemos trabajado en coordinación de todas las comunidades que formamos la micro región trabajamos unidamente para el beneficio de nuestras comunidades y así también las demás apoyos que hemos participado en esta comunidad como todos sabemos verdad siempre y en este año hemos apoyado bastante al centro de salud al centro de salud porque porque ahí es donde es donde nos indican ahí es donde vamos prevenimos de las enfermedades y así también apoyamos a las instituciones que se encuentran en nuestra comunidad todos sabemos que en esta comunidad se encuentran la institución de educación preescolar la institución de la escuela primaria de la escuela secundaria de la escuela IEVO gracias a los profesores que en un principio del año hemos estado en coordinación con ellos y así también trabajar junto con ellos por eso el apoyo fue para ellos para que todos los beneficios sean para los hijos de nuestra comunidad posteriormente apenas hace una semana los jóvenes de la escuela IEVO fueron a presentarse a un evento cultural aquí en Santa María el Tules y gracias a ellos también ellos lograron llevar unos lugares para nuestra comunidad hablando del deporte de básquetbol y de conocimiento así también como hemos apoyado a los jóvenes deportistas de esta comunidad los niños principalmente para que para la compra de uniformes deportivos porque cuando salimos a otra comunidad pues representamos a nuestra comunidad que es San Miguel Alopan pues son las gestiones que hemos hecho pues hay más gestiones tanto las placas de las suburbas que el año pasado no se pudieron sacarlos las de los taxis está próximo a salir y así también tenemos otros más solicitudes ante las dependencias como cual como solicitamos patrulla como solicitamos una ambulancia como también solicitamos para que el centro de salud mandaran otro doctor para que esté todos los días que es los días sábado y domingo pues al último voy a presentar la verdad ante ustedes este radio de comunicación que en este momento estamos a través de ella estamos difundiendo estas gestiones y trabajos que hemos realizado en nuestra comunidad es la gestión del radio digital radio la voz zapoteca de nuestro pueblo por eso queridos ciudadanos y ciudadanas que Un día que me preguntaba que no me he hecho nada, pero no me sentía nada. No me sentía nada. No me sentía nada. No me sentía nada más fácil. No me sentía nada, no me sentía nada. No me sentía nada. pues se va a gestionar la gestión a través de 10 años y 5 años venía a ver el día 1 de noviembre del 2022 la ciudadanía que no veo ni la gente nombraron el trabajo a la gente va a venir a un návame pero no quiso valen a ver en la confianza que en la vida de la carpa de la ley acá venía a venir a venir a venir a venir a un poquito de vento de venir a todo el mundo realizar la venda la venda la venda la venda la uca llevar a cabo ¿Qué es lo que hicieron aquí? es una reunión agradecer la confianza en este año 2023 venía a ver una reunión a todo le agradecer a mí ahora está aquí no le comenzó a dar una a través de este medio no acabaría de entenderte como cada acto hay una pensamiento diferente para nuestra comunidad para nosotros pensar en este año o para nuestra comunidad para nosotros conecta a nuestro correspondiente es diferente que vienen a una dependencia de que nos hagan lo mismo que quieren ser una dependencia por eso la estamos en la confianza la gente viene a la gente. Por eso tengo el agradecimiento de cada doctora, vengan a venir. Si la gente aquí no va a ayudar, no va a venir aquí, no va a presentar los informes, no va a venir aquí. Vengan a venir aquí a presentar, no va a venir aquí a la quinta, no va a venir aquí a la autoridad como presidente municipal. El 1 de enero este hermano viene a venir aquí, pero como ciudadanos siempre van a participar, siempre van a seguir en la zona de apoyar a la autoridad en las buenas y en las malas, siempre van a seguir en la zona de apoyarnos. Vengan a venir aquí a la otra experiencia de Michichá, dentro del Palacio Municipal o si van a ir a llevar a cabo al siguiente año con la ley para el beneficio para el apoyo de la autoridad municipal y de la autoridad comunal. Vengan a venir aquí a hacer una organización un acuerdo para llevar a cabo en el caso de la autoridad comunal. Por eso, Venía a venir a agradecer a cada doctor. Te llevo a repetir allá. Cada doctor en la vida va a tener pensamiento diferente. Gracias a Dios no decía nada. Junto opinión. No quería nada. No quería nada. No quería tu beneficio, por favor. Y yo acá señores regidores, secretario, tesorero, síndico, sindicatura, en la alcaldía, en la policía. Ya acá venía, gracias. Aquí ya acá venía. Ya no sé, acá venía. Pues siempre que la acuerda. Y falla tu chupa. Y para allá, asunto, dos de Perú. Ritua, vanía. Ritua, vanía. Ritua, vanía. Ritua, vanía. Día, vanía. Adelante. Venía, venía. Agradecerle. Gracias. Cada doctor en la vida va a tener que confiarle a la vida. Y el siguiente año, pues ahí estamos continuando, ¿verdad? Apoyando a nuestras autoridades, organizándonos para el beneficio de nuestra comunidad. Todo sea a nombre de la comunidad y siempre, siempre vamos a estar participando, organizándonos para que así la comunidad, ¿verdad? Vaya superándonos. Gracias a todos. Lo poco que hemos hecho durante este año Pues será un beneficio para todos nosotros Todos en este año Tanto la presidencia como el cabildo El síndico, los alcaldes y la policía Gracias a Dios que todos estamos con un de acuerdo Para hacer estas gestiones y estas obras Pues gracias a Dios ahorita todos estamos coordinados Para que todo sea el beneficio para nuestra comunidad ¿Por qué digo coordinado? Porque hay a veces, verdad, con pequeños disgustos Ahí estamos en contra de unos y otros Pero gracias a Dios en este año Todos estamos unidos para realizar estos trabajos Pues gracias a ustedes ciudadanos y ciudadanas Donde me escuchan Pues esos son los trabajos que hemos realizado Durante este año Y próximamente dentro de 15 días Vamos a presentar el informe De las cantidades que se ha gastado Para estas gestiones y los que hemos logrado Pues vamos a presentarlo en la Asamblea General de Ciudadanos De acuerdo de los usos y costumbres de nuestra comunidad Por eso ciudadanos y ciudadanos Por eso ciudadanos y ciudadanas Le agradezco a todos ustedes Porque me han escuchado estas palabras de lo que hemos hecho Y hay otras cosas que no se ven, verdad Pero siempre se gestiona en las dependencias Y siempre se llevan a cabo ¿Para qué? Para los beneficios de nuestra comunidad Por eso ustedes En donde quiera que estén Reciban un cordial saludo De parte mío Ustedes me conocen Que es mi nombre Roberto Hernández Cruz Los Quiero mucho Y un abrazo para todos ustedes En donde quieras Que se encuentren En los lugares más lejanos Sabemos que la mayoría está En Estados Unidos Y así también los que se encuentran En nuestra comunidad Y los que se encuentran En el estado aquí de Oaxaca De Etla Por todas partes Reciban un cordial saludo De parte del Ayuntamiento Constitucional Pues ojalá que todos Verdad Entendemos Que hay también gestiones Que pensamos hacer Y queremos hacer Pero Hay cosas que no podemos lograr Gestionar como uno quiere Por eso Desde este momento Le pido también disculpas A todos ustedes Porque siempre De verdad Somos seres humanos A lo mejor Como tenemos errores A lo mejor Queremos decir una palabra Buena Pero a la vez Le entendemos el mal Pero Le agradezco a ustedes Que me entiendan Y que La alegría Que vivimos En este Que hemos vivido En este año Queremos vivirlo En todos los años Muchas gracias Muchas gracias Por los Los participantes Que están acompañándome En este momento Le agradezco A cada uno de ustedes Por sus apoyos Por los apoyos Del Cabildo Municipal Por los regidores Por la sindicatura Por la alcaldía Por los policías Municipales Por los comités Del agua potable De electrificación Del molino De los comités De padres y familia De las instituciones Educativas En nuestra comunidad Y así también A la autoridad De bienes comunales Muchas gracias Por escucharme Y Reciba un cordial saludo Y hasta pronto Muchas gracias Editorial corporativo De medios De comunicación Presentó Gracias por ver el video Gracias por ver el video